Buenas tardes, me da mucho gusto tener este poder de convocatoria junto con todos mis compañeros luchadores, tengo un invitado muy especial que es Memo Díaz, es de los que me intenso entrenar aquí en México y recibir los conocimientos básicos de lucha olímpica y tengo el honor de que estén todavía aquí y me voy a apoyar también con esta escuela Memo Díaz a los personajes como Parterita de Rí, Junior, Robin, Hitla, Nitro, Cucanero, Razoncito, Lluvia, Jaronchita, las campeonas de parejas y este, creo que es Sky Day, todo el mundo lo conoce, pero no lo escuchan al estudiante, que es uno de los encantadores del gimnasio, este, Arcadis, dejado y mi plan, es el plan, todo esto junto con Arthur Jim, representante y este, dueño de Arthur Jim hicimos una, una manguerra y logramos poner esta escuela, muchas gracias a Arthur Jim por las facilidades que nos dio. Bueno, pues esta es la, una corra para Telles, a ver, ya se fue, y este, pues, muchas gracias, este es el nuevo espacio para entrenar lucha libre, aquí en este barrio donde entrenan los grandes y donde entrenan las estrellas, muchas gracias, y este, va a haber una lucha de, de relevos sencillos, algo que preparamos, este, impromisadamente, pero ahorita se los vamos a mostrar, muchas gracias a todos los medios, y aquí estamos, para dar informes, para el estudiante, es el que se encarga ya de todos los horarios, los diferentes maestros que van a ver, y ante hermano, les agradezco, y muchas gracias por haber asistido aquí a la inauguración. Antes que nada, antes que nada, yo les quiero desear al mejor, al señor José Último, yo te lo sé como Último Guerrero, el señor Proyecto, el mejor de los exos, felicidades. Bueno, como siempre, pues, se ve aquí la unión, la hermandad, y primordialmente el apoyo para que la tradición de la lucha libre, como lo dije hace rato, siga viva, para que aquellos aficionados que les gusta la lucha libre lo disfruten, y aquellos que quieran realizar su sueño, realizar su pasión por lo que les gusta la lucha libre, aquí está el taller donde pueden construir una vida, una historia, y disfrutar de esto. Último Guerrero, te deseo lo mejor, y que Dios te bendiga. Más que nada, gracias, José, por fijarte, por ser mi nombre, y sobre todo, que muchos de ustedes saben de mí, que soy de una sola línea, que amo la lucha libre, que no dejo de ser clasico, defendiendo la lucha libre que se ha venido por los sueños, y yo soy uno de parte de los que sigo apoyándose en ese tema de lucha libre. Muchas gracias a todos mis compañeros, tenemos una fuente de trabajo más para ser saludadores, saludadores, hechos y derechos. ¡Felicidades, papá! ¡Felicidades! 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 Gracias. Gracias. A nombre de la afición quiero extender mi reconocimiento y quiero confesar que cuando un proyecto está encabezado por un gran ser humano y un gran profesional, sin duda va a tener éxito. Que Dios le bendiga muchísimo éxito. Bueno, señor Último Guerrero, muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí apoyando al profesor Último Guerrero, a todos mis compañeros. Le deseo todo lo mejor. Sé que fueron tiempos difíciles y hacer un proyecto como este no es tan fácil, pero de la mano de todos se puede. Muchísimo éxito y te va a ir muy bien. Gracias. 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 Quisiera pedir la palabra porque realmente es un esfuerzo que se hace en conjunto con lo que está diciendo el señor Último Guerrero, Bernardo Ortiz, en un grupo muy bueno como es España y todos los profesores que van a tener. Pero la importancia más grande es de que están haciendo algo en un lugar que verdaderamente necesitamos. Con lugares donde no hay delincuencia, no hay de gradición, no hay de alcoholismo. Ese tipo de cosas son las que debemos aplaudir. Los felicito hoy y con buena suerte. Muchísimas gracias. 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 Benjamín, te saluda a Arcalis, el hombre de retos, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y quiero mandarte un saludo, quiero desearte muchísimo éxito y muchas bendiciones. El hombre de retos, Arcalis, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Gracias. 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 Mark�니다. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.